salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué pasa si tomo noni antes de dormir recordemos que el noni al igual que la melatonina y la serotonina ayuda a conciliar el sueño gracias a sus propiedades relajantes esto nos recuerda que el noni también resulta muy útil como antiinflamatorio ya que calma el dolor muscular y articular debido a su efecto sedante esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto